Música El conflicto que tiene Alhambra Bu es que tiene una discriminación tanto en derechos laborales como salariales porque somos la subcontrata de la concesionera del transporte urbano de la ciudad de Granada es decir, el transporte urbano de la ciudad de Granada lo lleva Robert y nosotros somos realizando las mismas funciones, somos una subcontrata más pequeñita que hacen las líneas de los barrios turísticos, las líneas de la Alhambra, del Albaicín y del Sacromonte De estar todos amparados por unas mismas condiciones laborales todos tener los mismos derechos, todos tener una misma organización sindical hemos pasado a tener una diáspora de empresas, unas con representación otras que no tienen, unas con unas condiciones distintas tenemos casos en las que gente haciendo el mismo trabajo, absolutamente el mismo trabajo el mismo paquete de trabajo digamos tienen condiciones completamente dispares según la empresa en la que hayan caído He sido hasta hace 11 años conductor perceptor en la empresa que está aquí a mi espalda y al crear una sesión sindical pues obviamente a la empresa no fue de su agrado y procedió a un despido disciplinario que por lo cual estamos ahora en fase judicial para intentar asignar la fecha de juicio Principalmente el conflicto que tiene Alhambra Bus es que tiene una discriminación tanto en derechos laborales como salariales porque somos la subcontrata de la concesionera del transporte urbano de la ciudad de Granada es decir, el transporte urbano de la ciudad de Granada lo lleva Robert y nosotros somos realizando las mismas funciones somos una subcontrata más pequeñita que hacen las líneas de los barrios turísticos las líneas de la Alhambra, del Albaicín y del Sacromonte La situación de Alhambra Bus es muy curiosa porque solamente somos conductores, manos de obra, nada más no es una empresa como tal porque no tenemos ni personas de oficina ni personas de taller ni ningún otro puesto de trabajo que no sean conductores Se supone que quien nos paga, quien nos dirige, quien nos sanciona es el transporte Robert y de hecho los billetes que vendemos día a día pone el transporte Robert y la nómina también pero tenemos el nombre Alhambra Bus y tenemos un convenio mucho inferior Alhambra Bus es una empresa subcontratada por el grupo Roblaria que pertenece también a Robert con lo cual Alhambra Bus es una empresa paraguas ¿Qué significa esto? Pues que mi jefe es el jefe de Robert el que está dirigiendo el tráfico y me tiene que dar algún tipo de instrucción es un trabajador de Robert si me averío tengo que comunicarse a los talleres de Robert ¿Entonces qué es Alhambra Bus? Pues solamente mano de obra barata solamente somos conductores lo demás todo es Robert Yo cobro menos dinero que la filial de Robert trabajo más horas tengo menos descanso y no tengo peor conciliación familiar que una de Robert ellos saben lo que van a trabajar en un año y yo tengo que ir de semana en semana para saber lo que tengo la semana siguiente Solo tenemos un día de descanso a la semana porque se nos da otro día que es descanso compensatorio pero ese es para quitarnos horas que ellos preven que vamos a echar de más o sea por lo tanto solo descansamos un día a la semana el otro ya se lo estamos regalando a la empresa Son diferencias que no llega a entender el por qué esa discriminación realizando el mismo trabajo con los mismos vehículos porque las líneas que nosotros utilizamos son los microbuses Robert tiene líneas el C4, el C5, la S0 que utilizan microbuses hacen el mismo trabajo que nosotros con el mismo vehículo y cobran hasta un 40% más que nosotros tienen más descansos tienen 37 horas semanales nosotros tenemos las 40 y luego eso tú llegas y a la hora de tú organizar tu vida llegas y el cuadrante tú no sabes hasta el viernes no sabes el servicio que tienes la semana siguiente yo llevo 11 años aquí trabajando y tengo que tener mi coche a disponibilidad de la empresa para hacer los relevos el centro de trabajo no está en Granada Capital y nosotros los relevos los hacemos en el centro en Granada Capital entonces yo no tengo por qué coger el coche de nadie ni que nadie coja mi coche para eso para hacer los relevos en Robert tienen sus lanzaderas para eso para que el personal lo utilice ahora otra cosa que yo particularmente quiera yo su autor en mi relevo yo te digo mira que me viene bien que me lo acerques pero es una imposición digamos ellos te dicen que no pero sí se han hecho concentraciones en el ayuntamiento y luego piquetes informativos durante los diez meses que llevamos de huelga por por la pérdida de derechos laborales y por la situación de las contrataciones fraudulentas de los compañeros de contrato pues llevamos desde el mes de junio en huelga de este año 2017 empezamos la huelga el 9 de junio por tres motivos prevención de riesgos laborales porque estábamos ejerciendo nuestros servicios en autobuses que carecían de climatización y accesibilidad el segundo motivo era la conciliación de la vida laboral con la familiar y el tercero y el más importante son las contrataciones de nuestros compañeros que trabajan en precario y que llevan trabajando ocho y nueve años y no se les da una garantía en la contratación 21 de enero del año que viene llevo nueve años trabajando en esta empresa precariamente porque no hacen contrataciones de día tenemos que estar pendientes del teléfono cada tres por cuatro tenemos una vida más bien directa de empresa que personal porque cuando hace falta no echar el teléfono tenemos que estar corriendo y ir a hacer el servicio tienes que estar con el teléfono en la oreja y continuamente a su entera disponibilidad en el momento en que no estás así pues ya están mal vistos pues unos vehículos con un mantenimiento nulo pues carecíamos de rampas de acceso de minos válidos de aire acondicionado en fin las puertas se abrían no ha pasado de todo a raíz de la difusión que tuvimos a través de las redes y de destapar las vergüenzas en cómo se prestaban los servicios y que no se invertían en los autobuses de las líneas turísticas pues el ayuntamiento renovó la flota y compró ocho coches nuevos para lavar su imagen sin embargo las contrataciones siguen ahí igual es cruzar líneas rojas los viajeros lo notaban en el mismo bus el mantenimiento de los autobuses era nulo ahora al haber metido ocho coches nuevos que se han metido gracias a las movilizaciones que comenzamos nosotros obviamente ya esos autobuses son modernos tienen accesibilidad para minos válidos y claro ya las condiciones de confortabilidad del vehículo no son las mismas nuestro eslogan de lucha es transporte público digno el ayuntamiento dice que ello no es cosa de ellos que es cosa de la empresa y la empresa le echa la culpa al ayuntamiento hace tres años cuando el señor alcalde el actual alcalde Paco Cuenca estaba en la oposición prometió que iba a unificar tres empresas porque hay otra subcontrata ¿vale? que iba a unificar las tres empresas sin embargo ahora que está gobernando pues parece que se le ha olvidado y sigue permitiendo esta situación de ilegalidad puesto que la subcontratación del transporte urbano es ilegal lo que más crispa es pues la la sentencia que han tenido de unas líneas que teníamos nosotros de Alhambra Bush que se le han llevado a Robert después de tener yo nueve años trabajando en esta empresa en vez de subrogarme han subrogado a los trabajadores de Robert teniendo menos tiempo seis meses dos años y a mí me han dicho que no me tienen que subrogar y por ley me deberían de haber subrogado hace dos meses se nos han retirado dos líneas que en la actualidad estaba explotando Alhambra Bush y se la ha llevado Robert y en vez de subrogar a los trabajadores pues han hecho seis contratos en Robert y a nuestros compañeros lo han despedido ¿por qué mis compañeros han sido despedidos y no han sido subrogados? porque ese comité en su amplia mayoría es de comisiones entonces comisiones va buscando votos de su gente de contrato y ha entrado en conflicto la bolsa de Alhambra Bush con la de Robes cuando antes la bolsa de Alhambra Bush era complementaria con la de Robes CGT en este conflicto que tenemos en Alhambra Bush pues tenemos hemos llevado la acción judicial ¿no? y la acción sindical nos hemos concentrado hemos hecho piquetes hemos hecho hostavillas pegadas de carteles pegadas de pancartas y el conflicto se ha externalizado muchísimo a través de las redes sobre todo a través de las redes Jesús Candel nos dio mucha difusión que es un médico que aquí movilizó a Granada en tres ocasiones diferentes por los recortes sanitarios las acciones sindicales que tenemos abiertas que están en proceso pues la más importante es la de cesión ilegal de trabajadores que ahora está en el Supremo y ya están para esta sentencia la importancia de la sentencia que están pendientes del Supremo que es de cesión ilegal es que convertiría a estos trabajadores directamente en plantilla de la empresa que realmente gestiona el servicio y que lo ha subcontratado de forma fraudulenta dentro de una empresa del grupo la trascendencia es que de alguna manera junto con otras sentencias ahí anularía ese procedimiento en el cual se intenta externalizar para que estén más en precario con unas condiciones económicas peores el procedimiento que ha seguido CGT dentro de su acción sindical ha sido dejar cubiertos todos los frentes entonces tenemos la cesión ilegal y tenemos otras demandas y otros procedimientos que en caso de que la cesión ilegal no fuese admitida si llevarían a la que a esta plantilla se tendría que aplicar el convenio colectivo de Robert y las mismas condiciones de jornada y de salario que tienen estos trabajadores la importancia de la cesión es que así se les protege y se blinda en cierto modo a la plantilla de Alhambra Bus tendremos que seguir movilizándonos porque lo que más difícil en la actualidad y lo que más se nos beta son las contrataciones de nuestros compañeros es lo que más nos está costando conseguir parece que es muy fácil las contrataciones en Robe sin embargo en Alhambra Bus es imposible siempre se nos niega eso los vecinos están apoyando mucho a los nuestros porque saben cómo estamos tanto los de contrato porque saben todo el tema todo el tema están informados y saben que nos llaman un día para otro y nos apoyan en todo momento de estar todos amparados por unas mismas condiciones laborales todos tener los mismos derechos todos tener una misma organización sindical hemos pasado a tener una diáspora de empresas unas con representación otras que no tienen unas con unas condiciones distintas tenemos casos en las que gente haciendo el mismo trabajo absolutamente el mismo trabajo el mismo paquete de trabajo digamos tienen condiciones completamente dispares según la empresa en la que hayan caído he sido hasta 11 años conductor en la empresa que está aquí a mi espalda y al crear una sesión sindical pues obviamente a la empresa no fue de su agrado y procedió a un despido disciplinario que por lo cual estamos ahora en fase judicial para intentar asignar la fecha de juicio mi empresa mi empresa Airbus es una empresa que hasta el año 2000 era una empresa pública era la antigua construcciones aeronáuticas que tiene una historia dilatada en el tiempo y donde hace bastantes años y con el paso del tiempo ha ido cambiando mucho pues como la mayor parte de empresas públicas de este país como puede ser Telefónica o Iberia en su momento hace años todo era personal de Airbus gente de limpieza gente de mantenimiento gente de ingeniería evidentemente digamos que todo lo que todas las personas que trabajaban dentro de nuestra factoría era personal propio de Airbus con el paso de los años empezaron a externalizar servicios en un primer momento pues todo el servicio de comedores de vigilancia de mantenimiento y han ido pues como todas las empresas externalizando servicios ya actividad propia de la propia empresa como puede ser trabajos directos de taller o trabajos de ingeniería de estar todos amparados por unas mismas condiciones laborales todos tener los mismos derechos todos tener una misma organización sindical hemos pasado a tener una diáspora de empresas unas con representación otras que no tienen unas con unas condiciones distintas tenemos casos en las que gente haciendo el mismo trabajo absolutamente el mismo trabajo el mismo paquete de trabajo digamos tienen condiciones completamente dispares según la empresa en la que hayan en la que hayan caído en esa dinámica de subcontratación evidentemente aunque tenga mucho peso esa parte de ahorro de costes de ese intento continuo de ahorrar costes mediante la rebaja continua a la puja a la baja de las empresas subcontratistas también subyace la segunda derivada que es la de evitar que un colectivo de trabajadores pueda organizarse el movimiento tarjetas rojas es un momento asambleario que es la unión de muchísimos trabajadores subcontratados dentro de la fábrica Airbus que hemos dicho un poco basta esa precariedad constante que tenemos en muchas de las cosas dentro de la fábrica como puede ser unos barracones que en teoría deberían ser temporales pero que llevan más de 20 años y que soportamos desde goteras a avispas a condiciones metrológicas desde 35 grados a 4 grados dentro de una caseta temporal desde finales de enero comenzamos por realizar una primera asamblea por una decisión que toma Airbus en torno a un parking que consideró que tenía que hacer una segregación a la hora de entrar a los parking y dejar a la subcontratas con menos plazas y con restricciones de horarios o sea una verdadera decisión una cacicada en este caso decidimos hacer una asamblea unos cuantos trabajadores subcontratados y fue un éxito con muchísimas personas y cada miércoles hemos ido organizándonos en torno a esas asambleas teóricamente tenemos una serie de comisiones o de cuestiones dentro de Airbus que deben de velar por los intereses y por los derechos del personal subcontratado lo cierto es que hasta que no surgió un movimiento de tarjeta roja hasta que el personal no ha empezado a protestar y a movilizarse la comisión ni siquiera existía las condiciones laborales del personal subcontratado pues digamos que están un poco en segundo plano no se hablaba de ellos con todo este movimiento sí que se ha conseguido poner en el centro del tablero la problemática existente en condiciones vamos a hablar laborales no tenemos ni derecho a ruta no tenemos el derecho al médico que ellos tienen allí por ejemplo salvo que sea una herida de extrema gravedad no tenemos derecho pagamos el doble por acudir al comedor o sea es toda una serie todas aquellas acondicionamientos laborales y ya por no hablar de los salariales donde cobramos ni la mitad de lo que están cobrando en este caso las personas de Airbus se ha acudido a los convenios colectivos de metal de comunicación de transporte que tienen los salarios muchísimos menores y así se ha hecho pues este gran negocio que es la subcontratación en general es un problema global que tenemos con esa reforma de 2012 que ha permitido que la subcontratación sea el sitio habitual de todas las generaciones ya y esa precariedad galopante de hecho mil trabajadores cerca de tres un poquito más de tres mil son subcontratados in situ para que os hagáis un poco una idea de hasta qué punto tenemos trabajo subcontratable siendo todos una misma empresa teníamos mucho más fácil organizarnos con esto yo me gustaría pensar que ha habido gente que ha abierto los ojos y ha visto que es capaz de organizarse aunque estén en distintas empresas de forma conjunta y pueden actuar de forma conjunta creo que es un paso también importante el volver a unir lo que el capitalismo ha separado eso creo que es un paso fundamental por eso la huelga del 25 de abril nos parecía un poco histórica en el sentido de mira se puede hacer hay que poner voluntad hay que querer si actuamos juntos podremos conseguir muchas más cosas que si actuamos por separado en las subcontratas tienes varios perfiles tienes un perfil por ejemplo de personas de limpieza que llevan algunas 20 años yo en este caso trabajo en logística que llevo 11 años pero también tienes un perfil de ingenieros que a lo mejor llevan 5 o 4 y de personas bastante jóvenes en ese aspecto porque buscan esa precariedad esas primeras personas que entran al mercado laboral digamos y se aprovechan de toda esta coyuntura de precariedad para para lo que están haciendo pero en este caso son personas bastante jóvenes las que acudimos al movimiento nos hemos encontrado con que claro tenemos problemas a la hora de le podemos pedir a una empresa que dé acceso a las rutas de Getafe por ejemplo cuando no es competencia suya si Airbus no quiere ¿qué hacemos? ¿cómo la forzamos? ¿qué herramienta tenemos como trabajadores? ¿tienen los trabajadores sus contratas para defenderse o para reivindicar una serie de cuestiones que no directamente no dependen de sus empresas? en un primer momento intentamos abrir ese espacio de encuentro ¿vale? simplemente oye pues tenéis problemas comunes habilitamos como instrumento habilitamos un espacio de encuentro para que podáis hablar que os miréis a la cara que veáis que distintas empresas tenéis problemas comunes y que os intentéis organizar antes todos eran de la misma empresa todo de la casa todas eran construcciones todos los conflictos podían ser debatidos en común y compartidos por el conjunto de la plantilla y ahora nos encontramos con esa dispersión y con esa dificultad para organizarnos como trabajadores ¿no? el 23 de febrero realizamos una marcha desde la fábrica de Airbus en Getafe hasta el ayuntamiento también se ha hecho una moción de apoyo en este caso al movimiento por parte de partidos políticos en Getafe durante este tiempo al final lo que se estaba haciendo por nuestra parte como sindicato y con representación en la empresa principal es solicitar toda la que se reúnan en esos entes oficiales de los que dispone nuestra empresa como puede ser la comisión de subcontratación que se supone que es la que tiene que entender de todos los problemas del personal subcontratado hemos pedido que se reúna ya lo que es la acción sindical como tal pues al margen de seguir intentando que la gente se organice mediante la asamblea se ha convocado la manifestación del día 23 de febrero hasta el ayuntamiento de Getafe se ha convocado la huelga pues al final eso campaña en redes etcétera es un poco intentar dotar de herramientas a los trabajadores pues para que para que se puedan defender después de esta huelga del 25 de abril se están tomando decisiones de si se va a seguir parando o si pues vamos a empezar a trasladar también el problema a las empresas subcontratistas porque ahora es verdad que nos hemos centrado se ha estado centrando bastante todas las reivindicaciones a decirle a Erus que realmente es quien tiene la decisión final de muchas de las cuestiones que están reivindicando pero también a dirigirnos a las propias empresas para decirles oye vosotros también tenéis responsabilidad cuando optáis a un paquete de trabajo y practicáis el dumping empresarial cuando tiráis a la baja presupuesto para haceros con un contrato sabiendo que después eso va a repercutir en los derechos laborales hay una de las cuestiones que para nosotros como sindicato es fundamental que es la garantía de subrogación en caso de que oye pues Erbus ha decidido que quiere subcontratar Erbus como otras grandes empresas fantástico pero no te puedes quedar solo con lo bueno no te puedes quedar con oye yo subcontrato quiero ahorrarme costes y además quiero tener la herramienta de la flexibilidad no vale solo con eso entonces yo creo que la gente está empezando a ser consciente de que si se organiza como mínimo se puede defender yo creo que es un paso de momento importante yo durante los primeros 11 años de mi carrera aquí en esta empresa siempre he estado preocupado por los derechos laborales por problemas exteriores en el cual me vinculé un poco más a la política decidí en agosto del año pasado viendo que la empresa incumplía en materia de precariedad en materia de prevención de riesgos laborales seguían cumpliendo lo que se había visto en estos últimos 11 años a partir de entonces hablamos con varios compañeros y comenzamos y levantamos una sesión sindical El compañero llega al sindicato para informarse sobre los pasos a dar porque ha oído hablar de nosotros y quiere crear una sesión sindical en nuestro sindicato pues le asesoramos directamente le explicamos todos los pasos y el futuro que les puede deparar porque no es nada gratificante y estamos con ellos de la mano pues hasta hasta que sea necesario y mientras lo necesitan Pues hemos denunciado desde incluso la precariedad laboral los cuadrantes la asignación de los puestos de trabajo mayor participación en puestos de responsabilidad para la mujer vestuarios monedas fraccionarias y han sido muchas han sido muchas Es legal crear una sesión sindical de hecho la ley orgánica de libertad sindical así lo deja claro lo que ocurre que no todos los sindicatos son bienvenidos a la empresa entonces las empresas saben a qué sindicatos quieren dejar de entrar y qué sindicatos no les interesa que estén dentro en el caso nuestro pues claro somos un sindicato incómodo para el empresario puesto que nos limitamos pues a exigir el cumplimiento y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y eso al empresario pues no le no le viene nada bien y en su caso pues ha sido el crear la sección sindical igual que ha ocurrido hace poco con otro compañero de Uvesa del grupo Alsa que también por el mismo motivo en cuanto presentan su acreditación como delegado sindical por CGT en la empresa automáticamente poner los medios necesarios pese a que sean mentiras o manipulaciones para quitárselos de encima y despedirlos Yo durante los 11 años anteriores prácticamente nunca nunca he tenido un expediente mi parte con la empresa era digamos que perfecta yo no he tenido ningún tipo de reclamación ni nada y parece ser que todo viene fundado por la creación de dicha sesión sindical de la CGT Después de la última reforma laboral se ha visto incrementado esta persecución esta represión contra este tipo de sindicatos y no sabemos por qué si es porque algo estamos haciendo bien que somos molestos o porque los otros lo han hecho muy mal y se está consintiendo pero en realidad todo viene motivado por la última reforma laboral y nuestro digamos aumento de cara a la movilización en la calle eso también ha influido bastante y se ha incomodado bastante al empresario El comité ha vivido en perfecta armonía con la empresa en casi todos sus mandatos aquí no hay representación ninguna aquí estuvo cuatro o cinco años estuvo comisiones obreras y les costó a muchos de ellos también el puesto de trabajo el resto ha sido siempre UGT donde ellos vulneran totalmente los derechos de los trabajadores y como se suele decir ande yo caliente que se joda a la gente Nosotros en realidad somos un sindicato luchador pero tenemos muchos tabús que la gente por falta de conocimiento pues se piensa que podemos llegar a ser un sindicato radical nada más lejos de ello sino todo lo contrario pacíficamente nos concentramos acudimos a los tribunales a reclamar los derechos por las vías judiciales y somos personas que pretendemos conseguir lo que nos corresponde y por las buenas pero si no queda más remedio pues acudimos a los organismos necesarios para que se nos dé la razón y de hecho así se está consiguiendo bastante La empresa su justificación es un despido disciplinario a través de una reclamación de una señora porque yo llego tarde y del autobús al hacerle el cambio de conductor que ni siquiera ese retraso era asignado a mi persona además es una línea que da muchos problemas y no estamos en verano que es cuando más tiempo se produce dicho retraso la señora llegaba tarde y según ella pues yo tengo supuestamente con ella una que me estaba riendo de manera jocosa y esa conversación ni existió ni hubo nada de eso a la empresa le valió eso para sancionarme con un despido disciplinario y el despido En la provincia de Alicante no es nada específico o sea yo lo extendería a todo el territorio nacional porque en realidad si bien es cierto que ahora mismo las comunidades autónomas tienen en materia de servicios públicos y concesión del transporte público pues tienen ahí mucho que decir o la última palabra pero en realidad estas empresas que están explotando servicios públicos con dinero de todos los contribuyentes lo que se dedican es precisamente para obtener un mayor beneficio el empresario pues escatima recorta derechos y pisa al trabajador cuando en realidad nosotros no tenemos ninguna intención específica ni especial en manifestarnos y estar todos los días en la calle o en la inspección de trabajo o en los tribunales simplemente vamos y salimos a la calle cuando es necesario y porque lo creemos necesario la empresa con el despido disciplinario se me reconocía el derecho a paro pero no se me reconocía el derecho a indemnización entonces nuestra sorpresa fue que cuando acudimos al ESMAC al acto de conciliación la empresa venía con un cheque nos sorprendió que apareciera y después no solo que apareciera sino que apareciera con dinero entonces evidentemente siempre hemos dicho que tenemos el derecho a representarnos el derecho al honor y el derecho porque yo no hice nada malo y nada llegamos hasta ahora mismo dijimos que no no aceptamos las condiciones que nos ha perdido la empresa y a través de nuestro abogado del sindicato CGT pues ya estamos en proceso ya se ha presentado la demanda y estamos a la espera de que se nos asigne el juzgado y la fecha de juicio en el caso de hoy el compañero ha recibido apoyo tenemos allí en la rotonda donde nos hemos concentrado ha venido gente de Madrid de Barcelona de Granada sobre todo gente de Granada que precisamente están también afrontando un problema muy serio llevan ya un año de movilización y un año metidos en una huelga que no está dando ningún fruto ni a la empresa ni a los trabajadores pero ellos con un tesón vamos de incomediable pues ahí están aguantando y resistiendo hasta el final porque consideran que lo que piden es suyo con el tema de los incentivos es algo que es algo común tanto en Avanza como en otras empresas del sector y nos llegamos a dar cuenta cuando yo reclamaba en la empresa después de la crisis en el 2012 intenta reducir los incentivos reduce todos los incentivos y muy curiosamente el comité de la empresa nunca intenta averiguar más porque se nos da por un año se prologa un segundo año sin ningún tipo de asamblea en el segundo año pero es muy curioso que desde el 2012 hasta el 2018 siga en vigor ese recorte de incentivos pero más curioso es cuando la empresa Costa Azul a través del Valencia Plaza y medios de comunicación reconoce que la empresa tenía beneficios desde el 2015 beneficios de un 15 y un 17% hablamos de 2 millones y 100 mil euros pero según el comité de la empresa decía que ellos nunca se encontraban con hacerle frente a la empresa y que nunca era el momento nunca era el momento adecuado entonces todos esos recortes son los que ya llevan al enfado a través de la precariedad aquí hay trabajadores que sobrepasan las 12 horas de trabajo sobrepasan sus condiciones suelen con un urbano y por la tarde se valen a hacer un servicio discrecional eso ha traído mayor precariedad aquí hay compañeros míos que trabajan con contratos de 4 horas pero es que había contratos de 2 horas la concesión y la digamos la observación que se efectúa por parte de la administración a la empresa es muy laxa y de hecho hay concesiones en la provincia de Alicante que en un principio estaban concedidas para 10 años y ya van por el año 17 y ahora es cuando se está planteando a la administración volverlas a sacar a concurso o volverlas a conceder pero claro lógicamente esa laxitud en la vigilancia de la actividad empresarial pues también repercute sobre los trabajadores y el colectivo que al final son los que ven recortados sus derechos la causa real de mi despido ha sido la creación de la sesión sindical no quieren gente que luchen por los derechos de los trabajadores no porque no es su forma de trabajar y después haber sido comprada por Avanza pues es más de lo mismo estamos viendo los conflictos que hay a todos en cualquier lugar de España con el problema de Avanza realmente la comunidad valenciada a nivel nacional pues todos sabemos qué es lo que ha estado pasando aquí y cómo se han adjudicado las concesiones y los servicios en esta comunidad autónoma sin embargo pues piensa más y acertarás algo algo tiene que haber para que el empresario en lugar de ser reprimido por quien paga y por quien pone el dinero de todos los contribuyentes pues esté digamos beneficiado y se le esté mimando más que al trabajador mi lucha va a continuar he sido una persona que siempre he estado comprometida con los derechos sociales y con los derechos laborales siempre lo he hecho desde que tengo uso de razón es que lo he hecho a través de la política a través del animalismo a través del sindicalismo y lo que quiero intentar dar a conocer y a ver un movimiento mayor en la vega baja en la veja baja nos quejamos muchos sindicalistas de que no existe movimiento alguno la gente asume lo que hay y creemos y en eso voy a viajar mis expectativas para que la gente sepa que realmente hay otros sindicatos alternativos que si defienden realmente los derechos de los trabajadores el compañero despedido ya sabe que ha recibido nuestro apoyo desde el primer minuto hasta el último porque nuestro lema es si nos tocan a una nos tocan a todas entonces vamos a estar con él hasta el final tanto a él como a los compañeros de otras empresas que están siendo reprimidos y están siendo perseguidos por el hecho de formar parte de un sindicato como este y vamos a seguir adelante hasta las puertas de los tribunales si es necesario bueno compañeros ante todo agradecer el hecho de que estéis aquí que hayáis venido de tantos sitios de España y sobre todo aquí he conocido gente maravillosa que todavía me da más fuerza y más ganas para seguir luchando por los derechos de los trabajadores muchas gracias a todos ¡Venga! ¡Gracias!